¿Y qué? ¡Pasechabler! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva episodio de NAC2 Y vamos a continuar, estamos en el capítulo 4, 2, tras los muros, justo después de... Bueno, de estar aquí en las ruinas estas de Turgan, ¿no? Creo que se llamaba Turgan, no, Targun Ruinas de Targun, ¿no? Que era la ciudad de los altos goblins, ¿vale? Estábamos intentando abrir el puente Pero parece que el mecanismo no funciona, así que tendremos que repararlo o hacer algo por aquí Vale A ver Conseguiremos abrir esto Baja ese engranaje Vale, hay que colocar los tres, ¿no? Parece que vamos a tener que colocar los tres engranajes en su sitio Vale, vamos a bajar ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! Y vamos a ver si encontramos enemigos por aquí, que seguro que sí Sí, bueno, enemigos, son escorpiones Pero sí, al fin y al cabo son enemigos Aquí tenemos un cofre de energía, perfecto Vamos ya bastante bien de energía de cara a... De cara a una mejora de estas de dos puntos que ya vimos Y ojo que por aquí hay escorpiones de estos Vamos a reventarlos primero, ¿vale? Vamos a reventar primero los escorpiones y ahora veremos... Otro cofre de energía ¡Ojo! Gracias Vamos a reventar todo esto primero, ¿vale? Y ahora vemos qué podemos hacer... Con... con esto Vale, eso va a reventar Y aquí tenemos esto que sale Vale, sale este Y este también sale ¿Pero esto para qué sirve? Vale, creo que esto va a ser para subir, ¿no? Tienen pinta de que esto va a ser para subir por ahí Y que tendremos que colocar este bloque justo delante del primero Vale, es decir Tendríamos que colocar esto aquí Y ahora vamos a tirar de este primero Que creo que este tarda más en cerrarse Bueno, vamos a tirar de este Tiramos de este también Y rápidamente Vamos a subir Perfecto ¿Y aquí qué? ¿Más engranajes? Por aquí se puede subir ¿Es este el camino? Parece que sí Abajo hay algo Abajo está el camino fácil Abajo está el camino fácil Ese es el camino difícil ¿Por ahí hay algo? ¿Algo más? ¡Sí! ¡Sí! ¡Algo más! El primer cofre ¿Cuántos hay? Tres Tenemos tres cofres en este Nivel, en esta parte ¿Qué es eso? Parte del conversor de energía Vale, no tenemos reliquias Así que Podemos coger una parte del rombra de instales O del conversor de energía El conversor de energía Es que realmente solo sirve Cuando el medidor de piedra solar está lleno Y eso poca vez lo vamos a conseguir En fácil sí Si juegas en fácil sí Pero jugando en difícil Poca vez lo vamos a conseguir Entonces vamos a poner este del rompecristales Eh, sí Sí Vamos a Vamos a poner el rompecristales Bueno, a ver Nos queda una parte todavía Pero antes que coger Del conversor de energía Vamos a coger del rompecristales Que es lo que digo Me parece más interesante por eso, ¿no? Porque El conversor de energía Está muy bien Pero creo que es algo que Puede tener más utilidad jugando en fácil Jugando en difícil Casi nunca tenemos el El medidor de piedra solar lleno Aquí va el segundo engranaje Ahí está Dos Y falta uno Falta uno que no sé dónde lo voy a encontrar Eh, supongo que habrá que bajar Y supongo que habrá que ir Pues no sé por dónde habrá que ir Parece que Parece como que el camino es por allí, ¿no? Pero Igual ahora se ha abierto la puerta esa que estaba cerrada Y yo me he tirado muy rápido Pues podría ser Pues podría ser Igual no era el camino fácil Simplemente Es que Teníamos que activar primero ese engranaje No lo sé Es una posibilidad Así que voy a subir Porque es que tampoco Sí, mira, está abierto Está abierto Pues efectivamente había que abrir ese engranaje antes A ver Eso baja Vale Vale Tenemos tiempo aún ¡Buf! Buf He caído encima He caído encima Ese engranaje Y no he muerto Se puede ir por esos engranajes De abajo Pero Estoy pensando ¿Igual hay algo por ahí atrás? No parece No veo nada Igual si hay algo Pero yo no veo nada Vale, vamos a ir por aquí Con el engranaje pequeño Bien Hemos superado eso bien Supongo A ver Cuidado con esto Vale, vale Hay tiempo Hay tiempo de sobra Y aquí tenemos estas plataformas Que se mueven Venga Dale caña Eh, por ahí hay algo Es un cofre Vamos a pillar ese cofre Vamos a pillar ese cofre Vale, bien Eh, no Me he perdido Vale Habéis visto Ese es el teletransportador Ese es el teletransportador Que conseguimos Vale, entonces No muero cuando caigo Vale Y abajo a la izquierda Lo estaréis viendo Que sale como Eh, un tiempo de De recuperación ¿No? Del Del artefacto este Se me escapa Sí, se me escapa Se me escapa Pero por algo Tenemos el teletransportador Vale Muy bien Oye, pues me parece Perfecto el no morir Vale, es que Yo no lo había entendido Como no morir Cuando Cuando leí la descripción Del Del artilufe Vale Saltamos ahí Bien, perfecto Vale Y ahora por aquí Eh Ahí ¿Dónde qué hay? Porque tenemos esto de aquí Pero No, es por aquí Vale, vale, vale Tenemos por aquí Que seguir Eh Por favor Gracias Vale, bien Por aquí Más plataformas Más plataformas Y ojo que Se mueven los dos, eh Vale Vamos a venir aquí Eh Por aquí, supongo ¿Vale? Bien 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 Aunque me voy a meter Por aquí Porque tenemos Otro hueco aquí Que nos va a llevar Al segundo cofre del tesoro Bien, perfecto Tendremos una reliquia Tendremos la última parte De De El Scanner Vale Tenemos partes De El transportador Eh Ya lo tenemos entero Así que no nos sirve Y tenemos una parte Del escanner Te permite ver El estado físico De tus enemigos ¿Cómo el estado físico? A ver Si con el estado físico Te estás refiriendo A la salud Que tienen los enemigos ¿No? A cuánto golpe Necesita y tal Pues Me parece Me parece un artilugio De la hostia Pero no sé hasta qué punto Se está refiriendo A eso Eh Ahora bien ¿Qué hay por el otro lado? Me gustaría ir por el otro lado A ver qué hay Vale Le he cagado Le he cagado Y le he vuelto a cagar Ahora he sido muerto Vale Eh No había nada, tío Podría haberme tirado por ahí Podría haberme tirado por ahí Pero no sé Adivino, ¿sabes? Joder Me ha calentado, eh Me ha calentado aquí Aquí hay tres Eh Tres Mecanismos Podríamos decir A ver Te digo una cosa Si saco este Del pequeño A ver Si del pequeño voy a poder tirar Porque En lo que tiro de este Y voy a tirar ahora Del pequeño Me da tiempo ¿No? Sí Bien Perfecto Vale Eh Vale Esto es un ascensor Sin más Vale Estamos bien Nos falta todavía El último engranaje Tío Eh Supongo que ya Por esta zona Lo tendremos ¿No? Ahí hay un bloque Por aquí hay cosas Algo aquí atrás No No hay nada Aquí atrás Pues vamos a seguir Para adelante Porque debe haber Tenemos que encontrar ya El tema del Del último engranaje Más puzzles Con el lock Pequeño No No me preguntéis Cómo he pasado por ahí Porque no lo sé Vale Eso si lo salto Por arriba Es más fácil Para todos Subimos Subimos Móvil No suenes Tío No voy a silenciar El móvil Voy a confiar En que no va a sonar más Aquí tenemos Vale Aquí está El último engranaje Vale Y ahora Mientras salta Todo esto Pues Silenciamos Perfecto Todo bien Todo correcto Eso debería bastar Vale Y ahora Supongo que tendremos Algún camino por ahí Al principio ¿No? Directamente Sí Efectivamente Vale Ahora si activamos Esta palanca Está más dura La primera vez Estaba más Más fácil esto Ahora El puente Se baja El puente baja Y estos Queridos compañeros Pueden llegar Hasta aquí Al fin Al fin No Si encima te quejarás ¿Sabes? Encima te quejarás Inútil ¿Estos pasan por el lado De las piedras Si no las activan? ¿Cómo lo hacen? Me encantaría saber Cómo lo hacen Tú Venga Ven para acá Y tú a mí ¿No vais a comentar nada? Vale Ahora Vale Vayamos por aquí ¿Esto es lo principal? Tiene pinta de que sí Tiene pinta de que sí No hay nada por aquí Ese es el camino principal Ah pues no Ah no es el camino principal Daba por hecho que sí Daba por hecho que era el camino principal Vale pues entonces vamos a ir por aquí Algo tiene que haber ahí arriba Viene un cofre de energía Viene un cofre de tesoro Que todavía nos queda uno Vale Subimos Hay escorpiones aquí ¿Puedo pillar las reliquias? Sí Vale pues entonces no hay problema Vale Hasta luego Crack Vemos esto Algo por ahí atrás Sí Algo por ahí atrás Y efectivamente es el último cofre del tesoro En este nivel Tenemos una reliquia de agua marina Vale creo que no me lo voy a pensar Esto es del conversor de energía Además uso una parte que ya tengo Así que no me sirve Y una reliquia de rubí A ver Podría pillar la de rubí Pero estamos mucho más cerca de conseguir El nack de agua marina Que el nack de rubí Por ahí parece que Como si se pudiese ir Estará cerrado Vale podemos bajar por aquí Sí Puedo bajar por aquí Perfecto Sí Sí está bien Nos acortan el camino Venga ahora sí Vamos a seguir por este camino Que es el principal Esta gente que pasa Que ese es el Han esquivado los escorpiones Entiendo Entiendo que sí Que han esquivado los escorpiones Por ahí no tienen pinta de ser Así que subimos Mejor Vale Por aquí también Vamos a ir Aquí tenemos algo No sé hasta qué punto Esto es un camino diferente Al que Al que tenemos por aquí Vale es que aquí no tenemos No es que aquí no tenemos camino Es que Solo está este Vale pues vamos por aquí Vamos por aquí Y vamos a hacer aquí Un Una plancha Potente Vale Solo Trae para acá ese cofre Estos tres que vienen para acá No sé cómo han llegado Y ojo que El bombitas Está el bombitas El bombitas que me ha dado Venga crack Pilla 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 fuerte ahí Bien Aquí no hay nada No parece que haya nada Continuamos pues Hola ¿Qué pasa? Adiós Ojo Mola esto ¿Cómo se llamaba esto? Tarbum Mola Mola Tarbum Sí Parece prometedora Como esta gente Esta gente también parece Prometedora Vale tenemos espada de cristal Vale vamos Vamos a tope Vamos a tope Y tú ven para acá Ven para acá Los estrofamos a todos Y sobrados de tiempo Bueno o no Sobrados de tiempo no Porque se ha aguantado bastante Pero deberíamos haber ido Sobrados Vale me toca hacerme pequeño Y colarme por aquí Perfecto ¿Qué tenemos por aquí? Pues enemigos ¿no? Vale ahora mismo Veis ahora mismo Si que tenemos el medidor lleno De la piedra solar Y todas estas piedras solares Que estoy cogiendo No sirven de nada Si tuviese el conversor de energía Ahora mismo si sería Importante Pero es lo que digo Casi nunca tenemos el El medidor lleno Voy a reventar a los bichos Que dan experiencia tío Aunque sea poca Menos es nada Yo lo que no me puedo creer Es que yo me ponga aquí Desde Desde a tomar Por culo Pero tío No veo He saltado ahí No me preguntéis Cómo no me he caído Lo más normal Es que me hubiese caído ahí Tío No veía nada Estaba Estaba lejos Estaba lejos Bastante lejos la cámara Míralas Míralas Pues esperemos Gran almacén ¿Vale? Capítulo 4-3 Vamos a hacerlo evidentemente Pero antes vamos a mirar atrás Si tenemos algo No No Había que mirar por si acaso Había que mirar por si acaso Encontrábamos algo Por aquí atrás Bien Continuamos pues Si no hay nada Aquí tenemos cajas Bichos Bichos venid a mí Bichos venid a mí Que sois fáciles de matar Y dais bastante Bueno no No da mucha experiencia Pero bueno Son fáciles de matar ¿Esto qué hace? Vale Ahí está Vale Y eso hace que Yo me pueda meter ahora Por aquí Bien Por aquí por la derecha ¡Oh! ¡Nag de hierro! ¿No? Espérate ¿Es de hierro? No, 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 no No es de hierro ¿O sí? No lo sé Metal Es que no puedo ver nada ¿Es de hierro, tío? Dejar rastro Mantén pulsado de re uno Mientras te mueves Para dejar un rastro De piezas de hierro Cuando el lag de hierro se mueva A ver, a ver, a ver ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? A ver Pilla de hierro A ver, a ver, a ver Es Moverse Más Mantener pulsado de re uno Hola No sé cómo se hace esto Ah, vale Porque es aquí, ¿no? ¿Dónde tengo que hacerlo? Ah, vale Vale, 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 vale Que no lo puedo dejar por ahí Vale Que tengo que hacerlo En las plataformas estas No lo puedo hacer por hacer Vale, bien, bien, bien ¿Algo más que puedo hacer con eso? No, no me parece A ver, por aquí ¿Puedo conectar con algo? No No, no puedo conectar con nada Pues seguimos Vale, hay que conectar con eso de ahí, ¿no? Vale Vale, tengo que dar toda la vuelta Tengo que Tengo que dar toda la vuelta con esas Con esas plataformas Vale, ya está Conectado Recuperamos el hierro Aquí tenemos más hierro de todas formas ¿Y ahora qué? Ahora nada Realmente Ahora bajar Ahora bajar No creo que tenga que conectarlo con esto, ¿no? No lo sé Mira, ahí está La energía ha vuelto Gracias, NAC Para eso estamos Crack Andar Qué guay Hostias Como esquivado, ¿no? Sí Me he dado cuenta Son robots superiores, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vale, le he devuelto Hostias No me he dado tiempo de devolverle ese Hostias Me destroza, tío Tremendo destrozo me ha hecho, ¿eh? Supongo que os habéis dado cuenta Pero vamos He perdido del hierro Tío, es que se ataque A ver Si hace eso como le ataco ¿Sabes? Pues ahí te quedas Ahí te quedas Porque aquí hay hierro Y yo me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Pero vamos Vale Consigo golpear Antes de que ir a la casa Otra vez Mira, aquí había hierro Joder, no lo había visto Esto no se destruye Y esto hay que activarlo Vale, vamos a conectar Eso con esto Y abrimos Esa puerta Donde salen más robots Ah, muy bien Vale, hemos enganchado Ese bien Perfecto Oye, tío Le habíamos hecho una plancha Tío Tenía que haber caído ya Pero tenía que haber caído ya, tío Pero vamos a ver Cuántos golpes Tengo que meterle a ese tío Eh Tío Me quita el hierro De un golpe Están muy, muy fuertes Estos enemigos, ¿eh? Están muy, muy fuertes Estos enemigos Demasiado, quizás Demasiado fuertes Estos enemigos Venga, fuera Y tú venga Que sales ya Te llevas una Vale, te llevas otra Vale Te llevas una tercera Y te vas fuertísima Vale, bien Pilla hierro Y ahora Vale, tenemos que conectar otra vez esto Para abrir otra vez la puerta Y que aparezca otra vez El inútil este de aquí A liarla A ver Hola, ¿qué tal? Vale Tío Es que Eso de que me puedan golpear Mientras estoy en el suelo Tío, me parece súper injusto Es que Porque al final Me golpean una vez Me tiran Y mientras estoy en el suelo Pueden golpearme otra vez Venga, ya Con eso no le he dado, tío Si es que El golpe con el cuerpo ese, tío Solo afecta si le das Justo encima, tío Si no le sirve Absolutamente nada Vale, bien Hemos reventado estos dos Pero Pero ojo, eh Ojo que no son fáciles Estos robots No son nada fáciles Estos robots nuevos ¿Me toca dejar el hierro ahí? Sí, me toca dejar el hierro ahí De momento Me toca dejarlo ahí Vale A ver, aquí Aquí voy a tener que meter con el hierro Si no, no No voy a conseguir mover eso Eh O sí Ah, vale, vale, vale Simplemente hay que golpearlo Pensaba Pensaba que eso se movía Dando un golpe fuerte Porque es como se había movido antes, ¿no? Al principio se había movido un poco Pero Oye, tío Es que esos movimientos ¿Qué hacen? Los hacen a una velocidad Y esquivan Esquivan perfectamente Y yo no esquivo, tío Le he dado para que esquive Y no me ha hecho ni caso Eh Ojo a estos enemigos, eh Ojo a estos enemigos No le he dado, ¿en serio? Vale Golpeamos ahí Ahí no golpeamos Perfecto Esquiva Le he dado a esquivar Pero Ha tardado mucho, tío Si esquivas antes de tiempo Estás muerto, tío Si esquivas antes de tiempo Estás muerto Es muy difícil Esta mierda En serio Me ha dado Buf ¿En qué momento Se me ocurrió jugar en difícil? ¿En qué momento Se me ocurrió jugar en difícil? Vale Han caído Bueno Ha caído Solo era uno Solo era uno Y madre mía Los problemas que me ha dado Esto que También lo vamos a tener que mover ¿Verdad? Vale Activamos eso Vale, bien Y ahora ¿Esto que es? Vale Esto es una plataforma Pero Me hace falta algo, ¿no? Esto enciende todo esto Vale Voy a pasar de ese Vamos a conectar esto aquí No me jodas, tío No se conecta Vale, sí Ahora sí Vale, ahora se ha conectado Ahora se ha conectado ¿Y esto qué es lo que hace? No me ha quedado claro Qué es lo que hace esto Ah, vale Eso es para subir ahí arriba En vez de golpear a las cajas Estaría bien que golpeases a los enemigos Venga, ya, tío No jodas Venga Fuera Vale, fuera ese tío Por aquí no hay nada Me sorprende que no haya nada por aquí Me sorprende bastante Ven aquí No parece que no haya nada Pues Nos vamos a ir de aquí A ver Ahí se ha abierto algo No, no parece que aquí haya nada, tío Vale, vámonos No sé Me extraña mucho Que voy a ser un enemigo ahí Gratis Pero es lo que parece Pero es lo que parece En serio, tío Me he electrocutado ahí con esa tontería Me vamos a golpear aquí Y supongo que tendremos que subir esta caja de aquí Y ahora subir por aquí arriba Sí Efectivamente Vale, estos Los voy a reventar por si acaso Por si acaso Mejor reventarlos Aquí en estas cajas hay algo No hay absolutamente nada Pues no parece que hubiese absolutamente nada Vale, bien Hemos subido hasta aquí Perfecto Y ahora Bueno, ahora nada Hay que seguir yendo por aquí Para coger este cofre Vale, pero por ahí arriba no es No, es por aquí abajo Otro cofre Perfecto Más cofres Dame todos los cofres que quieras Y tenemos dos puntos de mejora ¿Qué podemos mejorar? El puñetazo fuerte El puñetazo fuerte más rápido Eso no me parece No me parece mala idea No me parece mala idea para nada Puñetazo fuerte más rápido Vamos a poner esto Vamos a poner esto Me parece interesante Me parece interesante Porque el puñetazo fuerte Es prácticamente lo que más estoy utilizando Porque es que Mete muchísimo Y ahora ¿Veis qué? Es más rápido Mejor Mejor así Bien Cierro por aquí Por ahí Bueno, se ve eso como Si se pudiese subir Pero no me parece Algo por aquí para ver Se me hace un poco raro esta caja aquí Pero no me parece que se pueda llegar a ningún sitio A ver tío Me ha dado Me ha dado el inútil ese Vale Vale, uno menos Queda el tirador A ver Ahí está Le devolvemos una Vale Vale, con una de vuelta Se ha ido fuertísima Tenemos el hierro a tope Vale Hay que hacer aquí un poco de De zig zag Ahí está Vale Vale Subimos por aquí Aquí tenemos otra plataforma Vale ¿Cómo subo el hierro? Buena pregunta ¿Qué hace esto? Vale Quizá tendría que haber estado más rápido Pero no sé Adivino Y no sé lo que va a ocurrir Vale, bien Vale, ya sabemos lo que va a ocurrir Así que vamos a dejar aquí el hierro Vamos a dejar ahí el hierro Y hay que estar muy muy rápidos Vale Vale Joder Todo por subirme Antes de llegar Vale, bien Ahí está Conectamos esto Y nos abre aquí ¿No? Sí Vale, a ver ¿Pero me tengo que colar por aquí? Sí, sí, sí ¿Y aquí ahora qué? ¿Puedo ir para atrás? No No parece La cámara no se movía Vale Casi estamos Ahí vamos Bien Perdemos el hierro Pero bueno Tenemos aquí las reliquias Tenemos al lag Todavía Bien ¿Se ve que ha apagado el bicho? No hay problema Por aquí bajamos el tamaño Y por aquí volvemos a subir ¿Esos son plataformas? Quizás se pueda subir ahí Le acabamos de reventar el escudo Vale, este tiene escudo Vale Este tiene escudo Y se lanza Bueno, además de lanzarse Está un poco roto ¿No? Nak Caliéntalo Rápidamente Porque si no Me va a calentar a mí Vale, bien Otra hora, tío Vale Pilla esto Pilla esto Venga Saca la espada Venga, venga, venga Venida ahora Venida por mí Venida por mí Con la gana desplatada Venida por mí ahora Venida por mí ahora Que tengo la espada Cracks Vale Aquí ahora han pillado Aquí ahora han pillado Y esto hay que activarlo Ventele, ventele, ventele Vale, ahí está Activamos esto A ver Lo que necesitamos encontrar Es hierro aquí ¿Cómo consigo yo el hierro aquí? Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo Que se pueda hacer De momento Vamos a ir para atrás De momento vamos a ir para atrás A ver qué A ver qué se puede hacer Hierro ¿De dónde saco yo el hierro? Aquí O quizá el hierro lo tengo que conseguir Más adelante Es que por aquí no puedo pasar Hierro ni de coña Por aquí no puedo pasar Hierro ni de coña Así que el hierro Supongo que de alguna forma Lo tenemos que conseguir Más adelante El hierro lo tenemos que conseguir Más adelante Y tenemos que volver aquí Entiendo No veo una forma De conseguir el hierro Atrás Es que no Es que hay que hacerse pequeño Hay que hacerse pequeño Sí o sí Vale Saltamos hasta aquí Tenemos esto Que son reliquias Aquí tenemos todo esto De momento Seguimos sin encontrar hierro Supongo que en algún momento Aparecerá Y es aquí Y aquí ahora Es donde tenemos que volver Rápidamente Para Activar eso Eso que va a ser seguramente Un cofre del tesoro Vamos para allá Y efectivamente Es un cofre del tesoro Vale, bien No sé cuántos aviones Tienen que ver Ni cuántos llevo Tenemos aquí una parte ¿De qué? Parte del conversor De energía Vale Lo otro son De la bomba De piedra solar Que ya la tenemos Así que nada Solo nos queda Una parte del conversor De energía Que mira En ese momento Sería bastante útil Porque tenemos El medidor de piedra solar A tope Vale, bien Eso activado Toca continuar Vale Saltamos por aquí Vamos a activar esto Vale Esa última La verdad es que sobra bastante Ah, vale Esa No, no, no Pues no sobra Pues no sobra Pues no sobra Pues pensaba yo que sobraba Pues no sobra No sobra Porque hay que seguir subiendo Eh Estoy chocando con la pared Tío, ¿con qué estoy chocando? Vaya tema, tío Esto va chocando ahí Con la nada Aquí perdemos Perdemos el hierro Perdemos el hierro Otra vez Vale Aquí puedo recuperar Las reliquias Vamos a ir Para abajo En principio Vale, hay que bajar aquí Eh, ojo Que no había visto el láser Vale Pasamos el láser Sin problema Más reliquias Y un robot Vale, el robot Al robot no le afecta Al robot no le afecta eso, eh ¿Para qué? Tío Es que si esquivas antes Si esquivas antes Se liga Si esquivas antes Te golpea Es Sí Hora de hacerlo, amigo Venga, vamos Dale, cañanac Ahí está Adiós Bueno No sé si os habéis fijado Pero había un hueco Clarísimo a la derecha Tendremos que hacer algo Y es evidente lo que vamos a hacer Porque está ese hueco ahí No hay nada más Pues nada Directos a la boca No lo sé ni yo De dónde he ido Pero Si está esto abierto Por algo será Vale, a ver Por aquí puedo ir Sí, por aquí puedo ir Y a ti te vamos a calentar Tío, ¿cómo puede ser Que estoy golpeando Y hace el ataque este Del campo de energía? Tío, no tiene sentido No me jodas Por ahí no puedo ir Hay que ir por aquí Ojo Se viene nuevo un hack ¿Se viene el hack De cristal? Creo que sí No, el hack de cristal ¿Nack el sigiloso? ¿Nack el sigiloso? ¿Nack el sigiloso? ¿Qué es el nack? Ah, nack el sigiloso Sin más Bueno, pero creo que es el nack de cristal O algo así, creo Este es nack Cuando ha absorbido Cristales transparentes En su cuerpo Pulsar re uno Para transformarte En nack el sigiloso O recuperar tu aspecto original Vale, nack el sigiloso Vale, vale, vale Esto creo que el nack pequeño Era directamente de cristales Eso mola muchísimo Nack el sigiloso Puede atravesar los rayos Láser de seguridad Sin recibir daño Vale, bien Mola Mola bastante Pues ahí está Somos nack el sigiloso Aquí para que veáis la prueba Veis que puedo pasar Sin que ocurra Absolutamente Nada Vale, vamos por aquí Aquí ya podemos recuperar Reliquias Y aquí no veo ahora mismo Absolutamente nada Vale, ahora por acá Vale, hay que colgarse por aquí Vale, sin problemas Activamos este botón Y quitamos los rayos de aquí Y no sé si de todo Si de toda la zona De momento no me voy a transformar Por si acaso Vale De toda la zona Por la izquierda no hay nada Vale, pues Vámonos Vámonos aquí ¡Hostias! Vale El segundo La verdad es que no sé No sé cómo lo he hecho Hola ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo vuelvo? A ver si dejo de Si dejo de chocarme ¿Cómo ¿Cómo vuelvo? ¿Hola? ¿Por dónde ¿Por dónde vuelvo? Eh, vale El botón se puede pulsar Más de una vez Ah, joder Es por aquí Es por aquí No lo había visto A ver Voy a ir con el Axigiloso Aunque vaya más lento Porque es más pequeño Pero Nos evitamos de problemas No, no ha sido buena idea No ha sido buena idea Porque es que Si no esquivas el ataque Te revientan de un golpe A ver A ver, no puedo esquivar A dos tíos a la vez Y menos en esta dificultad Tío No puedo, no puedo Tío No puedo, no puedo Pensaba que le había dado Ese último puñetazo Creo que, de hecho Tendría que haberle golpeado Vale, reventamos el escudo ese Es que, tío Mientras estoy golpeando a uno Me ataca el otro ¿Cómo hago esto? Pues viniendo aquí atrás Viniendo aquí atrás Recuperando la vida Y golpeando de nuevo Así ya no me jodéis O sí O no Porque tenemos super movimiento Vale Venid para acá Venid para acá Venid, venid a por mí Venid a por mí ahora Venid a por mí ahora Venga, venga, venga Venga, venga, venga Joder Me ha golpeado justo cuando se ha acabado Qué puntería Qué precisión Qué tiempos más medidos Por parte del robot Vamos a subir Ahí dos caminos Vale, aquí solo tenemos este cofre Y este es el camino importante ¿Por aquí qué tenemos? Ah, no, mira Volvemos a donde estábamos Mac el sigiloso Increíble Cristal transparente Es bonito Pero ¿Qué puede hacer? Desconectalo, Mac Ojo Madre mía Como han todo por ahí, ¿no? Bueno, 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 Mac Está flipando, eh Está flipando ella Bien Pues con esto al principio Yo diría que hemos terminado Con este capítulo Esto está mejor Aunque no lo sé No sea adivino Desde luego tiene ese toque de científico, loco Sí Y también está bien defendido Mira arriba, Mac Ahí está tu punto débil Vale Como decía Hemos acabado Este es el capítulo 4-4 ya El laboratorio de Yurik Que es algo Que veremos en el siguiente episodio Este lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio De hecho, si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima ¡Querrax! Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!